Fue aplazado el conocimiento de coerción a la rapera franco-macorizana Natacha Suriel, conocida en el mundo de la música como La Real Musa, quien está siendo acusada de participar en la muerte a tiros, de un hecho ocurrido en la urbanización castellana de esta ciudad. La Oficina de Servicios de Atención Permanente aplazó para el próximo lunes dicha conocimiento de medida, tras esta arrojar positivo a una prueba rápida de COVID-19. El día de hoy, bueno, se va a aclarar la verdad. Él va a tener que decir la verdad porque no la debe, no la paga. Y tienen que entregarse todo lo que tienen la culpa y limpiar mi nombre. Yo estoy con Dios con la justicia divina. Pueden tener 60 mil abogados y yo estoy con Dios. Y gracias a todos los medios por estar conmigo. ¿Trabaja con la medida de cohesión o la medida de hoy? Puede ser que se conozca, pero yo tengo que decir la verdad. Y gracias, la verdad, la justicia divina. Esa joven, en el día de hoy nos enteramos a la hora de la medida de cohesión que había dado positivo a una prueba rápida del COVID-19. Y la magistrada, por un asunto de salud, entendiendo que tanto un servidor como el abogado de la defensa de la imputada, porque los demás son dos enfermos de diabetes, decidió que para cuidar la salud no solo de nosotros, sino de todos, aplazó la audiencia para esperar una prueba PCR que ya se les realizó. Y tengo entendido que para el lunes de la mañana habrá un resultado de vida. Entonces se aplazó para el día lunes 15 a las 12 de la tarde. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.